Mis amigos, ¿cómo están? La vida del rancho, ya andamos aquí presentes, estoy en un aeropuerto y quiero invitarnos a que se suscriban a este canal si no lo han hecho todavía. Los invito por favor a suscribirse, a activar la campanita de las notificaciones y prepárense porque vamos a Monterrey. Aquí voy, les presento lo que voy a hacer. ¿Qué creen? Ya estoy aquí en el aeropuerto listo para agarrar camino para... ¡Qué orgullo de ser del norte, del mero San Luisito! Porque de ahí es Monterrey, a Monterrey, Nuevo León, señores. Y pues ya estoy aquí listo, más que listo, con cara de todo desfigurado, pero ustedes saben, se levanta uno temprano para agarrar el vuelo. Voy camino para allá a las personas que nos vamos a ver allá. Ya están por allá listas, esperando, así que van a ver en este video que van a encontrarme por ahí algunas personas que como ustedes ven los videos y pues se van a llevar una playera obsequiada de la vida del rancho. Qué mejor que en persona, ¿no creen? Así que pues para allá vamos. Pero ¿saben? Algo, un detalle que se me hizo muy triste aquí en el aeropuerto y que siempre pasa para que no se les vaya a pasar a ustedes. Entonces, resulta, imagínense que compran a ustedes un vuelo para viajar, obviamente, a algún lugar, pero no sacan el pase de abordar según la aerolínea a tiempo. Entonces, la aerolínea determina que si no sacaste el pase de abordar, no vas a volar. ¿Y qué hacen? Venden ese asiento tuyo a otra persona. Entonces, si tú llegas al aeropuerto y dices, ah, pues ahí en el aeropuerto saco mi pase de abordar. Total, ya está pagado mi vuelo, ¿no? Ah, no. Pues ahorita hay unas personas que iban a la Ciudad de México y ahora van a tener que esperar porque sería un robo, de plan, si la aerolínea Volaris no cumpliera con los pasajeros porque ellos pagaron. Pero les van a hacer pasar tiempo perdido porque van a volar a Monterrey y de Monterrey a México. Es decir, la aerolínea decide vender los asientos a otra persona sin importar que los pasajeros que iban a volar ahí naveguen en otro vuelo. O sea, es decir, que se espere. Si no sacó el pase de abordar, pues que se espere hasta que haya un lugar en otro avión para llegar a su destino. ¿Qué cosa, no? O sea, eso debería ser acreditador a una mega demanda y a una mega compensación para los pasajeros, para los clientes. Si la aerolínea vende un asiento para que viajes, es problema tuyo si viajas o no. A ellos ya les pagaste ese asiento. Aunque ese asiento vaya libre, tú ya les pagaste tu lugar. Y no pueden venderlo. No pueden. Ellos, aunque vaya vacío el avión, si las personas decidieron no viajar, el vuelo está apagado. Entonces, ¿por qué hacer eso? Ni modo. En fin, vamos a ver qué pasa. Yo me voy a Monterrey. Y les voy a mostrar todo lo que pueda. Necesito, necesito, ahora sí que... No sé qué voy a hacer porque llevo poco tiempo, pero quiero conocer todo lo que pueda y probar el cabrito ahí en Monterrey. No, hombre. Y luego quiero visitar por ahí. Ojalá que se me haga. Quiero ir a la casa donde vivió. Nada más y nada menos que... El Piporro, hombre. El Alio González, mi pariente. Quiero ir, quiero estar ahí. Quiero conocer todo detalle de Monterrey. Quiero que esta ciudad me sorprende. Yo sé que siento que me va a sorprender. Yo voy para allá, pues, por un motivo muy especial. Entonces, pues, se va a hacer realidad. Así que, ahí nos vamos a ver. Monterrey. Y les voy a mostrar todo lo que pueda. Es pedo, es pedo. Está haciendo frío. Espero abarcar todo. Las grutas, las cascadas, lo histórico, todo. El Cerro de la Silla, por supuesto, ahí en la fundidora para agarrarlo desde ahí con una buena foto. Ya llegó el avión. Ahí viene, miren. Ahí viene. Entonces, recordatorio. Si ustedes compran un vuelo y están bien seguros 100% que van a viajar, o aunque no lo estén, es más, si ya lo compraron, saquen el pase de abordar en la aplicación de Volaris. Bajen la aplicación de Volaris en su celular y descarguen ahí su pase de abordar para que no pase, para que no haga esto Volaris. Porque esto que hace Volaris, la verdad, no sé si está en su contrato, pero si no está en su contrato, es una violación a los derechos como pasajero. Y esto debe de ser demandado, debe de ser denunciado, debería de ser atendido. Pero bueno, vámonos a Monterrey, señores. Esperen videos, porque se va a poner bueno.